En general, esto es un sueño muy positivo. Indica que encontrarás gran suerte, más allá de tus sueños. Matar a un cocodrilo también puede representar acciones persistentes en el futuro. Puede ser que estés tratando de trabajar para ganar riqueza. Todo lo que estás viendo es aferrarte a proyectos que sabes que sean un éxito. La lucha por el éxito también se asocia con este sueño. Si matas al cocodrilo en tu sueño, entonces esto puede indicar que vas a estar comprometido con las causas que crees en la vida. Matar al cocodrilo disparando ilustra que tienes la fuerza y el fuerte interés en descubrir oportunidades de negocio exitosas. Así que es momento de seguir investigando y de avanzar con tus ideales y proyectos, porque probablemente todo va a salir muy bien. Esperamos que te haya gustado este corto video, pero que realmente explica muy claramente lo que significa. Te invitamos a que te suscribas al canal, que nos escribas en los comentarios lo que has soñado últimamente y que le des like a este video. Que tengas un gran día.